Hilda Avila Ibarra, delegada del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, informó que luego de un acuerdo con autoridades universitarias, se levantó el paro en la especialidad de odontopediatría de la Unidad Académica de Odontología. El reclamo se debió a la asignación de una persona del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado, en una plaza que no le corresponde y peleaban también por cinco lugares más que ocupaban trabajadores académicos que solo laboraban los sábados. Avila Ibarra consideró que no es justo que ante la crisis económica enfrenta a la máxima casa de estudios, se mande personal a ocupar los puestos que le corresponden al estuaz, pero además ganando el doble. El conflicto se solucionó alrededor de las 9.15 horas, luego de que se presentó el director de la Unidad Académica de Odontología, Constantino Grimaldo Hernández, acompañado de Ángel Román de Recursos Humanos, a negociar con el líder sindical del estuaz, Rafael Rodríguez Espino.